Ok, buenos días estudiantes, qué bueno saludarles en el día de hoy, 8 de mayo, felicidades a todos los estudiantes, sobre todo a los que se han graduado, que están terminando ya este semestre, los felicitamos a todos, estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros, hasta el momento han entrado 109 estudiantes, recuerden los que estén entrando ahora poner en mute sus micrófonos para que no se escuche ruido adicional, estamos grabando esto para el beneficio de los que no se pudieron conectar, no se puedan conectar en vivo, lo puedan disfrutar luego, hoy vamos a tener un tema muy interesante con el doctor Joe Díaz, José Díaz, de cariño le decimos Joe, que ya está aquí con nosotros, nos estuvo deleitando con música mientras entraban, hay alguien que no está en mute, por favor pónganse en mute, nuevamente para comenzar, los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del consorcio HEADS, un placer estar con ustedes y gracias por dedicarnos una hora de su tiempo para poder apoyarles y servirles, que es nuestra misión en HEADS, hoy vamos, estamos celebrando el segundo Student Leadership Show que es DUAR, el primero lo tuvimos el viernes pasado con el profesor Albert Troche y hoy vamos a estar con el doctor Joe Díaz, aquí estamos, nuestra gratitud a todos los decanos de estudiantes, consejeros, profesores, líderes de organizaciones estudiantiles y embajadores, y aquí en vez de Albert debí decir el doctor Joe Díaz, que estuvo con nosotros el sábado pasado, los objetivos de este Student Leadership Showcase Tour online es, primero que nada, voy a hacer una breve presentación de los servicios de HEADS y cómo accederlos, invitarlos a tomar ventaja, pero antes quiero informarles que hasta esta mañana cuando Yelix Sácaras Castro, nuestra ayudante ejecutiva, nos envió el conteo, teníamos sobre 200 estudiantes que estaban registrados, y estos estudiantes son de instituciones como Ana Gementes, que queremos darle la bienvenida, Atenas College, Atlantic University College, tenemos también de Carlos Albizu, Universidad Carlos Albizu, Colegio Universitario de San Juan, tenemos también del Departamento de Educación, tenemos también de EDP University, tenemos de estudiantes de la Escuela Superior Vocacional Bernardino Cordero Bernard, tenemos estudiantes de ICPR Junior College, de International Technical College, de National University College, de National University College en Ponce, tenemos también de Ponce Health Science University, tenemos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tenemos de nuestra sede que es la Universidad Interamericana, tenemos del Recinto de Pajardo, Bayamón, Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Ponce, Intermetro y San Germán, y tenemos también de la Universidad Cooperativa de Colombia, saludos a todos nuestros estudiantes de allá de una de nuestras instituciones miembros en Colombia, qué bueno que estén aquí con nosotros, y tenemos también de la Universidad de Puerto Rico, Recinto en Macao, Ponce, Río Piedras, Bayamón y Carolina, si se me quedó alguien, fue que se reentró luego, así que mis disculpas, pero bienvenidos a todos, ya tenemos 132 estudiantes ahora, por favor pongan el mute los que acaban de entrar, sus micrófonos, porque estamos grabando y para evitar ruidos innecesarios, al final sí pueden entonces utilizar sus micrófonos para preguntas. Bueno, sigo con la presentación y además del objetivo de estos eventos que hacemos es seguir desarrollando el liderazgo estudiantil y compartir sus recomendaciones, los invitamos a que compartan sus recomendaciones e ideas a través de nuestro email info.heds.org. Hoy rapidito le voy a estar primero que nada diciendo quiénes somos y para los que no sepan, PEDS son las siglas de Hispanic Educational Technology Services, somos el primer consorcio bilingüe dedicado a servir las necesidades de educación superior de las comunidades hispanas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, y nuestros miembros son universidades y colegios en tiendas de community colleges localizados en Puerto Rico, California, Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Missouri, Oklahoma, Texas, Louisiana, Washington, D.C. y también miembros internacionales como Colombia, que tenemos estudiantes hoy con nosotros, saludos y México. También tenemos aliados corporativos y organizaciones sin fines de lucro, como en el caso de Blackboard, International Testing Services y otras. Si vemos cuántos estudiantes se han articulado en las instituciones miembros de PEDS. No ponen una pública en la sala, no leí realmente. Por favor, si pueden poner en mute su... Como vinieron juntas, pues yo hago una primero y otra como que me escucho. Ok, se fue todo el mundo bien. ¿Me escuchan? Si sumamos la cantidad de estudiantes matriculados en nuestras instituciones miembros, suman casi un millón de estudiantes, donde el 75% está en Estados Unidos. No obstante, si miramos esto desde el punto de vista de cuáles estudiantes son hispanos, pues vemos que es el 57%. Ahora, quisiera compartirles brevemente que quien nos dirige es una junta de directores, que es nuestra autoridad máxima compuesta por los presidentes o representantes de las instituciones miembros. Y estos se reúnen dos veces al año en reuniones como la foto que ven arriba. Y en estas reuniones se discute, ¿verdad? Todo lo que es nuestro presupuesto, cómo vamos a seguir colaborando para crear nuevos servicios, para apoyar tanto a la facultad, administradores y a ustedes estudiantes. Y las fotos de abajo fue la primera vez que tuvimos a nuestros estudiantes embajadores, que son los estudiantes designados por las oficinas de asuntos estudiantiles de las universidades miembros de JETS. Ellos fueron invitados a la reunión de la junta y también tuvieron unas secciones tanto para adiestrarse en cómo utilizar nuestros servicios y cómo promover nuestros servicios, que es el rol que tienen estos embajadores en sus recintos. Y también tuvieron unas actividades vela como anfitriones de los estudiantes que vinieron de Estados Unidos y también de Colombia. Y varios de los embajadores seleccionados también dieron presentaciones a la junta de directores indicando cuáles eran los esfuerzos, ¿verdad?, que hacían para promover los servicios de JETS. Pero hablando de JETS, ¿cuál es nuestra misión y razón de ser? Pues miren, sencillamente son ustedes. Nuestra misión es promover, apoyar y aumentar las capacidades de nuestras instituciones miembros de manera que amplíen las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Así que al final de todo, todo lo que hacemos es pensando en ustedes, estudiantes. Por eso estamos muy contentos de tenerlos hoy y de poder compartir en la distancia, a pesar, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Estamos muy contentos de poder servirles. Nuestros servicios, ahora que están desde sus casas, pueden accederlos desde JETS.org. Y en nuestro portal van a encontrar información de qué es JETS, cuáles son nuestras noticias, nuestros servicios, información sobre nuestras instituciones miembros. Y específicamente en Virtual Plaza, ahí van a encontrar el Centro Virtual de Recursos Académicos y de Apoyo para Estudiantes, Facultad y Administradores. El Virtual Plaza está dividido en el Student Placita y en el Faculty Placita. Y en el Student Placita, todos los servicios que hay ahí son totalmente libres de costo. Aquí van a encontrar un sinnúmero de enlaces y al lado van a encontrar unos videos bien cortos que les dice qué van a encontrar, ¿verdad?, en esos servicios que ofrecemos. Les invitamos a que los vean. Están tanto en inglés como en español. Simplemente quiero destacar el primer enlace que es el Testing Education Reference Center, que es un acceso exclusivo para nuestras instituciones miembros. Y aquí son una base de datos donde usted una vez entra a la Placita Estudiante, hace clic en este enlace y busca el nombre de su institución, hace clic y pone la clave de su institución. Ahí puede practicar, puede buscar becas, tanto para estudios técnicos, bachilleratos, maestrías y doctorados. Puede practicar exámenes como el GRE, el ELSAT para leyes, NCLEX para enfermería, ENCAD para medicina. Y hay un sinnúmero de exámenes más. Además de los exámenes, están los libros que pueden descargar para prepararse para estos exámenes. Y también está el acceso, otro de los enlaces que va a encontrar en el Estudio en Placita, es el Career Transition, que es un acceso exclusivo. Igual, utilizando la clave que tiene su institución, si no sabe la clave, nos puede enviar un email o me puede enviar texto a mi celular, que va a estar en el último slide de la presentación, para lo puede anotar. Y también está en el mensaje de invitación que le enviamos ahí, con mucho gusto, en confianza, me puede enviar texto, si no sabe la clave de su institución. Y en Career Transition, para recapitular, ahí es cuando el estudiante ya está buscando trabajo, internados, si necesita preparar un resumen, practicar entrevistas, hay un simulador de entrevistas, y también hay mucha información sobre carreras. Si usted está empezando en la universidad y no sabe qué carrera decidirse por ahora, pues puede entrar ahí y buscar información, o si ya está por salir de la universidad y quiere buscar un internado o un trabajo, simplemente poniendo su zip code de su pueblo, ahí le aparece todo lo que está alrededor, ¿verdad?, de su área, ya sea como trabajo o como internado. Aquí, cuando hacen clic en el nombre de su institución, le aparece esta página y ahí simplemente pone la clave y automáticamente entra a la base de datos. Esto es un resumen de los servicios. Les invito a que entren a nuestro website y vean los tutoriales que hicieron nuestros estudiantes embajadores ahora en este tiempo de cuarentena para poderlos apoyar, ¿verdad?, y poderles mostrar cómo servir, cómo hacer, cómo acceder a estos servicios. Si les gustaron los servicios de La Placita, pues utilícelos, les invitamos a que los usen, solo tienen que hacer clic en el estudio en Placita, a compartirlos con sus compañeros y amigos. El acceso es ilimitado, puede compartirlo con todo el que quiera y también a que nos envíe cualquier duda, pregunta o recomendación a info.hets.org. Antes de pasar con nuestro orador o invitado de hoy, recuerden seguirnos en las redes, tenemos cuentas en Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Tumblr, YouTube, donde se va a estar posteando, ¿verdad?, se graban todas nuestras presentaciones y se publican ahí. También tenemos una cuenta nueva en Instagram. Y por último, quiero indicarles, como les dije, que hoy vamos a anunciar quiénes fueron los ganadores, que siguieron las instrucciones y dieron share a la promoción del evento que teníamos hoy con el Dr. Joe Díaz y usaron el hashtag de HETS y enviaron el email con el post a info.hets.org. Los ganadores se escogieron tomando en cuenta, ¿verdad?, cuándo, no cuándo hicieron el post, sino cuándo enviaron el email, porque tenían que seguir, ¿verdad?, los tres pasos. La primera en enviar un email fue Astrid Zapata, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Felicidades, Astrid. A todos los ganadores le vamos a estar enviando un email para que nos envíen su dirección postal para poderle hacer llegar, ¿verdad?, el obsequio de parte de HETS. Tenemos al segundo ganador, pues, William Fortun Rosado, de la Universidad Ana G. Méndez. La tercera fue Gabriela M. Erazo. La cuarta fue Bianca Arevalo, disculpen, de la Universidad Interamericana de Cinto Metro. El quinto fue Johan Manuel Erasme, no tenemos la institución porque no indicaba. La sexta fue Aleixka Coubertier, que es un apellido raro, de la Inter, Universidad Interamericana de Cinto de Pajardo. La séptima fue Frances Vélez, de la Universidad Ana G. Méndez, no lo dijo recinto. Y la octava fue Nayelis Caballero, tampoco sabemos su institución. Pero no obstante, le vamos a enviar email, tenemos su email. Y sexta, octava, novena, fue Stephanie M. Echevarría, de Inter Metro. Y por último, el número 10 fue Manuel Pérez Núñez, de Inter Bayamón. Felicidades a todos estos ganadores. Le vamos a estar enviando un email para que nos envíen su dirección postal, porque, pues, como lamentablemente, pues, no podemos vernos físicamente, le vamos a hacer llegar el obsequio de uno de nuestros auspiciadores, que es International Restaurant, es un certificado, para que puedan disfrutar de un aperitivo o un postre gratis en sus restaurantes. Así que esto es todo. Mi información, ahí tienen el email, infarobahets.org, y mi celular, 787-616-3201, en confianza, me pueden llamar, pueden enviarme texto, si no saben su clave, o si tienen alguna duda, estamos para servirles. Ahora sí, voy a hacer stop share a mi presentación, y voy a subir, ahí vemos, ¡Hola Stephanie! ¡Qué bueno verte! Voy a subir entonces, la presentación, de nuestro orador, y en lo que la subo, voy primero que nada, ¡ah! Un momentito, yo no soy muy técnica, aquí share stream, vamos allá, aquí está. Antes que nada, pues, me gustaría decir, ¿verdad? Para los que no conocen a Joe, los que han estado con nosotros, en nuestros, en nuestros, ¿verdad? en nuestros Student Leadership Show, que es el evento nacional, pues, han podido, estar, ¿verdad? Con nosotros, han podido saber, ¿quién es Joe? No obstante, quiero leerle, para los que no conocen, es importante, Joe Díaz, el doctor Joe Díaz, es el presidente, de Peak Performing, y es quien compartirá, con nosotros hoy, el tema, no es lo mismo, estar quieto, que no hacer nada, y él es miembro activo, del World Future Society, es también chairman, o fue chairman, del proyecto Market Trends, and Social Changes, de 2020, y es el investigador líder, del proyecto, Buying Habits of the New Generation, en 1996, 1999, y en el 2009, fue seleccionado, como consultor del año, por la International Association, of Professional Consultants, siendo el único profesional, de origen hispano, para nuestro orgullo boricua, que gana tal distinción, y es el único profesional, a nivel mundial, en haber ganado, en más de una ocasión, este galardón, el doctor Díaz, es también autor, y estratega certificado, esto es un resumen, porque obviamente, Joe, es eso, y mucho más, pero, sin más preámbulos, Joe, me das el cue, para pasar las presentaciones, y me pongo en mute, para que no se, déjame saludar, primero, a toda la ganga reunida, claro que sí, ay, me fui, pero, ¿te fuiste? Sí, no, no, que le di para adelante, sin querer, deja de ponerme en mute, para que puedas entonces, hablar, adelante, saludos a todos los que están presentes, me gustaría, si es posible, que, que enfocaran la cámara para acá, para que puedan, yo darle un saludo, y, que me vean aquí, desde mi casa, eh, le doy gracias, y les doy la bienvenida a mi casa, por esta cuestión de, de la cuartelamiento, no es fácil, eh, pero gracias, bienvenido, mi nombre es José Díaz, me pueden llamar Joe, me encanta que me llamen Joe, y, cuando, Yuval Ki se acercó para, para tocar el tema, una de las cosas interesantes que, que yo pude, identificar en esto, es que la generación actual, es una generación que está pasando por, por cosas, eh, inimaginable, eh, ustedes son la primera generación, que pasa por, por una guerra que dura 16 años, por, eh, dos devalacles económicas, eh, por una pandemia, que cierra todos los mercados mundiales, eh, por una desaceleración económica global, por una baja de natalidad increíble, eh, ustedes son una generación que sin darse cuenta, han pasado quizás por mucho más que las generaciones anteriores, así que la pregunta que nos tenemos siempre que hacer es, los que, estamos en una generación previa a la de ustedes, ¿qué podemos ofrecerles a ustedes, para, prepararlos, para este mundo tan convulso, tan complejo, que se van a encontrar? Así que, yo como padre de tres cachorros, una de 30, mi, mi hija Natalia, eh, uno de 21, que se llama Gabriel, y uno de 20, que se llama Marcos Emanuel Alejandro José, eh, he tenido que convivir con ellos tres, y he visto, eh, las dinámicas de los tres, cómo manejan, este maravilloso y divertido encierro, cada uno lo maneja diferente, así que cuando hablé con Yuvalqui, yo le comenté, mira, yo creo que lo mejor es, ya que todos están relativamente encerrados, cómo compartir la idea de que estar quieto no es lo mismo que no hacer nada, estar quieto no es lo mismo que no hacer nada, lamentablemente, lo acelerado de la vida previo al COVID-19, le impedía a la mayor parte de los jóvenes poder sacarle el máximo de tiempo para pensar, para meditar, para crear, para autoevaluarse, porque la vida era demasiado rápida, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que buscar el novio o la novia, eh, tengo que ir a janguear con los panas, tengo que hacer tantas cosas, tengo que hacer, que no tenía el tiempo natural, para poder estar conmigo, acuérdate, nosotros tenemos un tiempo obligatorio, y tenemos un tiempo discrecional, pero muchas veces ese tiempo discrecional, las figuras que son importantes en nuestra vida, nos lo roban, así que dentro de esta dinámica, me acordé de la frase del maestro de Karate Kid, cuando le dice a su estudiante, estar quieto no es lo mismo que no hacer nada, y recuerdo que en esa película, la versión una, que para mí es la mejor, y la última versión, que es muy buena también, pero yo prefiero la primera, eh, lo que el maestro le está explicando, a, a sus estudiantes, o a su estudiante en aquel momento, es que, estar quieto no es lo mismo que hacer nada, porque, para, los orientales, eso es estar en un estado de, sanchi, y acuerden de esa palabra, sanchi, y si quieres pasar ahora al próximo, es light, yo voy al kiss, sanchi es un estado, de, alerta, pero, inquietud, eh, yo he escuchado, estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy tan aburrido, que me metería en la lavadora, para dar una vuelta, eh, todo ese tipo de cosas, pero, en, en, en Japón, se practica mucho el sanchi, y es, ahora que estoy conmigo, ahora que no tengo nada, que me está interrumpiendo, ahora que no tengo estímulos externos, que me están afectando, ahora que puedo sacar tiempo para mí, ya sea obligatorio, o por decisión, quiero estar en un estado de, quietud, pero voy a estar alerta, y si ven la foto de esa niña, esa niña está para, practicando como un, eso se llama un bokuto, o boquen, que es una espada de madera, ella está cogiendo su clase, pero si le miran la cara, ella está en quietud, pero está bien alerta, en quietud, pero bien alerta, así que, en este estado de sanchi, que deberíamos todos entrar, hay aproximadamente cinco cosas, que yo les recomendaría, que, trabajaran, en, en lo que queda, del tiempo que vamos a entrar, limitadamente, enclaustrado, y lo primero es, dale a la próxima, por favor, ya estamos hechos, un bravo en la ley, es, démosle paso a la creatividad, todo el mundo, tiene creatividad, esa falacia, de que hay gente creativa, y hay gente que no es creativa, eso no es cierto, todos tenemos, las mismas funciones cerebrales, y todo el mundo, tenemos la misma alternativa, de creatividad, lo que pasa es que, como si fuera un músculo, mientras más lo ejercitas, más hábil, está ese músculo, ese músculo, así que yo te recomiendo, que, que pienses, en todas aquellas cosas, que te llaman la atención, y coge una libreta, coge tu tablet, coge tu celular, coge tu computadora, y ponte a trabajar ideas, y ponte a trabajar ideas, fabrica ideas, aprovecha este momento, para fabricar ideas, 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 porque tú no sabes, si en una de esas ideas, y yo siempre le he dicho a mis hijos, que las ideas están en el mundo, de las burbujas, allá arriba, y si tú, te conectas, pones la antena, puedes atrapar muchas de ellas, lo que va a suceder en el futuro, va a ser creado en este momento, y todo parte de una idea, así que, muchas de las ideas tuyas, es importante que las vayas plasmando, porque de las 50, 60, 70, o mil ideas que tengas, algunas de ellas van a poder tener un valor, extraordinario en tu vida, mira lo interesante, el mercado, la industria, está quieta, y estamos viendo, tres tendencias, bien interesantes, a nivel de la industria, estamos viendo, aquellos comerciantes, que ante, lo cerrado del mercado, están tratando de crear cosas nuevas, como me reinvento, como, como busco mejores cosas, o alternativas para hacer negocio, estamos viendo el otro grupo, que ya, tiro los guantes, no voy a hacer nada más, ni me voy a mover, ni voy a hacer nada, hasta que esto pase, porque no sé qué va a pasar, y está un tercer grupo, que está en estado de caos, de pánico, que quieren hacer algo, tienen miedo de hacer algo, pero no saben qué hacer, y eso, eso les pasa, a nivel de empresa, a nivel de ser humano, así que yo te aprovecho, que en vez de estar en el tercero, en el segundo, brinques al primer grupo, empieza a crear, empieza a buscar múltiples ideas, ponte a pensar, que el mundo, en los próximos dos años, va a ser limitado, de entrada limitada, de acceso limitado, de contacto limitado, así que, como el proyecto de vida, que tú tenías planificado, como tu carrera de estudios, que tenía planificada, como tu proyecto de vida, que tenía planificado, como yo lo puedo adaptar, a esta nueva realidad, que probablemente, nos dura hasta el 2022, así que, si mi idea era, yo quiero estudiar cocina, quiero ser chef, porque quiero montar, un restaurante espectacular, cómo te afecta, la nueva condición, esa idea, que tú tenías, de tu proyecto de vida, ya sabes, que la idea original, de montar un restaurante, va a estar bien limitada, vas a tener, un montón, de situaciones, que te van a estar limitando, y eso va a requerir, al que tú, le des, una reingeniería, a tu proyecto de vida, así que, lo primero que yo te recomendaría, y les recomendaría a todos ustedes, saquen un tiempo, y denle paso a la creatividad, saquen un tiempo solo, para estar con ustedes, cogen una libretita, pónganse a exponer ideas, escriban canciones, escriban poemas, escriban cartas, escriban un libro, en la medida, que más tú sacas, más espacio dejas, para que ideas nuevas lleguen, así que, esa sería mi primera recomendación, volvemos, estar quieto, no es lo mismo, que no hacer nada, estar quieto, es estar en Sanchin, que es estar alerta, pero en quietud, y en esa quietud, número uno, dale paso a la creatividad, lo segundo, que yo te recomendaría, que es el próximo slide, que viene por ahí, en algún momento, de la civilización, llegará, llegará, planifica tu proyecto de vida, planifica tu proyecto de vida, y tu proyecto de vida, es, básicamente, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? todo el mundo quiere lo mismo, todo, tú, yo, los que ya no están con nosotros, todos querían lo mismo, número uno, ¿qué queremos los seres humanos? los seres humanos, queremos paz mental, y paz mental, es ausencia de preocupaciones, ausencia de problemas, ausencia de presiones, relaciones, favorables, de bienestar, sentido de logros, suficiente dinero, para no tenernos que preocupar, por el dinero, y sensación, de bienestar, del ogro, eso es lo que queremos todo el mundo, y eso, en el oriente, principalmente en el área de Japón, le llaman el ikigai, vamos a la próxima, y el ikigai, es, para la mayoría, espérate Joe, espérate Joe, un momento, que te puse mute sin querer, da un momento, que estos controles, no los conozco, mira, aquí, aquí, con mute, disculpa, ¿dónde me quedé? en el segundo slide, cuando estabas empezando, ok, ¿vamos para atrás? no, no, aquí, aquí, en este, perdón, en este slide, en Japón, el concepto, el concepto este, de revaluar, tu proyecto de vida, le llaman ikigai, ikigai es, ¿cuál es tu razón de ser? ¿por qué tú estás aquí? ¿por qué tú naciste, y te pusieron, no en China, no en Mayagüez, aquí te pusieron en San Juan, ¿por qué? ellos piensan, que hay dos momentos, importantes en tu vida, el primer momento, es el momento, en que tú naces, y el segundo momento, es en el momento, en que tú descubres, por qué naciste, cuál es tu razón de ser, y ellos dividen, el concepto de ikigai, en, en, en cuatro áreas importantes, número uno, ¿qué es lo que te apasiona? ¿qué es lo que tú amas? si tú pudieras estar, en este momento, haciendo lo que de verdad, te gusta, ¿qué estarías haciendo? lo segundo, que te tienes que preguntar, oye, ¿en qué yo soy bueno? ¿en qué yo soy bueno? para darte un ejemplo mío, a mí me apasiona ayudar a la gente, a mí me apasiona ver la gente, que tiene deseos, de echar hacia adelante, y poderle dar información, que los permita, dar un salto cuántico, eso es lo que yo hago, ¿y en qué soy bueno? mira, soy bueno hablando estupideces, así que ya, en mi ikigai, tengo dos condiciones, me gusta ayudar a la gente, puedo hablar bien estupideces, así que ya yo tengo, dos elementos, el tercer elemento, ¿por qué rayos me pagarían a mí? ¿por qué rayos me pagarían a mí? pues mira, la gente me paga por hablar estupideces, así que, ya tengo tres elementos, tengo el elemento de lo que amo, ayudar a la gente, puedo hablar, me pagan por hablar, y tercero, ¿qué necesita la gente? la gente necesita inspiración, constantemente, quiero decir que, en mi caso, mi ikigai, mi razón de ser, está integrada, así que yo te recomiendo, que en este momento, te pongas a pensar, un minuto, dos minutos, ¿en qué eres bueno? ¿en qué tú eres bueno? todo el mundo, es excepcionalmente, bueno en algo, yo tenía una, mi abuela, yo, yo tuve la oportunidad, de criarme en estos hogares antiguos, donde vivían mis abuelos, mis padres, mis tíos, una prima, eran estos hogares, bien robustos, bien maravillosos, y, y mis abuelos, eran espectaculares, yo tuve la, la bendición de vivir con mis abuelos, y si ustedes me preguntan, hoy en día, a quién yo quería más, a mis padres, o a mis abuelos, yo adoraba a mis padres, pero mis abuelos, eran una cosa especial, y, mi abuela, era una mujer frágil, fuerte de carácter, pero frágil de cuerpo, eh, bien comedida, pero ella tenía la debilidad, de ponerse dos dedos en la boca, y pitar de una manera, espectacular, que se oía de aquí a, a, a Argentina, adivinar, así que, yo nunca lo logré hacer, nadie lo logró hacer, ella frágil, pequeña, se metía los dos dedos en la boca, y pitaba de una forma espectacular, así que, hay algo, hay algo que tú haces mejor que mil personas, y probablemente, ese algo que tú haces mejor que mil personas, el, el poderlo lograr, te da una sensación de bienestar, y te apasiona, es importante, es importante, que a la hora de tu planificar tu proyecto de vida, identifiques, número uno, en qué soy bueno, y qué me apasiona, luego, luego, una vez identifiques en qué soy bueno, y qué, en qué, qué me apasiona, dentro de esas dos cosas, si la gente me pagaría, oye, me gusta dibujar, me encanta dibujar, y soy bueno dibujando, ¿me pagarían por dibujar? Sí. ¿Qué necesita la sociedad? La sociedad necesita artistas, la sociedad siempre va a necesitar artistas, porque cuando tú evaluas el pasado, evaluas la historia, siempre, evaluamos las sociedades pasadas, a base de varias cosas, número uno, su arte, su arquitectura, y su lenguaje, lamentablemente, nos criaron en una sociedad, donde nuestros padres nos dijeron, si no estudias algo práctico, no vas a echar para adelante, oye, conocí a un gran amigo mío, hace muchas lunas, un gran abogado, extremadamente prominente, ganaba un montón de dinero, genial, espectacular, una mente jurídica, yo te diría, virtuosa, y un día me dice, Joe, ¿puedes hablar conmigo? Y yo lo noté, con la voz partida, y yo le dije, voy para tu casa, en mi época, uno tiene pocos amigos, mis amigos, yo los puedo contar con los dedos de las manos, y perder un amigo, y me sobran dedos, así que cuando un amigo te llama, hay que estar allí, y yo fui, y llevé una botella de vino, y, y entré a su super mansión, a su super mansión, en Dorado, y, nos fuimos al garaje, que él tiene, y abrimos la botella de vino, y empezamos a hablar, y yo le dije, ven acá, vamos a hablar a Carlson, ¿qué te pasa? Y él me dice, Joe, yo no soy feliz, de verdad, yo no soy feliz, y yo le dije, pero como tú no, me puedes decir, que tú no eres feliz, si tú tienes todo lo que, toda la gente por ahí quisiera tener, tienes una casota, tienes una profesión, tienes una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos, tú tienes todo lo que, todo el mundo quisiera lograr, y él me dice, pero no soy feliz, y yo le dije, ven acá, si tú pudieras estar haciendo, lo que tú quisieras hacer, ¿qué tú estarías haciendo? Y me dice, pintando, y dentro del garaje, caminamos un poquito, y él levantó, un peloncito que tenía, y tenía como, doce pinturas, bien preciosa, bien preciosa, y yo le dije, y porque tú no, no pinta, porque no le dedicaste a la pintura, me dijo, mira, mi abuelo fue juez, mi padre fue juez, yo soy abogado, y mira hacia afuera, mira esta casa, mira estos carros, mira mi estilo de vida, mi estilo de vida, me tiene atrapado, tengo que seguir siendo abogado, no puedo ser lo que quiero, wow, que impresionante, un individuo que materialmente, tiene lo que todo el mundo quisiera, pero no está haciendo lo que lo apasiona, es hábil en lo que lo hace, en lo que hace, porque es un gran abogado, y gana un montón de dinero, pero no está haciendo lo que lo apasiona, y si tú le dedicas tu vida, a hacer algo que eres bueno, pero no te apasiona, vas a estar contento, vas a estar bien, pero no vas a extraerle el máximo de satisfacción, que la vida te puede dar, luego, una vez identifique para que eres bueno, que te apasiona, si te pagarían por eso, que necesita la gente, y en este momento de quietud, de sancho, de quietud alerta, revalúa tu proyecto de vida, voy por el camino que debo ir, quiero estudiar enfermería, wow, me encanta la idea de enfermería, pero yo estoy capacitado para ser enfermero, en un momento de una pandemia, teniendo hijos en mi casa, y mi marido en mi casa, estoy yo preparado para trabajar bajo una pandemia, y arriesgarme y exponerme todos los días, son preguntas que nos tenemos que hacer, vamos a la próxima, lo próximo que yo te recomiendo es que, y es lo tercero, en este periodo de tiempo, con mucho cariño y respeto te lo digo, medita, medita, el ser humano tiene, 60, 70, 80 mil pensamientos, en un periodo de 8 horas, constantemente tenemos un diálogo interno, ese diálogo interno, tiene la capacidad de cambiar nuestro mood, afectar nuestras sensaciones, y volvemos, las emociones con pensamientos, son las que crean las sensaciones, y el ser humano no tiene la capacidad, tiene la capacidad, pero no lo hace en pensarlo, ¿en qué pienso? Yo me detengo a pensar cuáles son mis pensamientos diarios, mis pensamientos diarios me edifican, ¿qué yo pienso con regularidad? estoy gordo, no rebajo, ay Dios mío, qué feo estoy, estoy gordo, o pienso, me siento bien, hoy es mi único día disponible, porque mañana no sé si está, el de ayer se acabó, ¿cómo le voy a sacar el máximo al día de hoy? ¿qué voy a crear? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a aportar? ¿cómo voy a crecer yo como individuo? generalmente tus pensamientos determinan tu rumbo, pero no pensamos en lo que pensamos, ¿qué pensamientos tienes habituales? son positivos, te edifican, te atrasan, estás pendiente más a las opiniones de los demás, que lo que tu instinto y tus pensamientos te dicen, yo te voy a contar algo, yo siempre he pensado que todo el mundo tiene una voz interior, no el diálogo interno, todo el mundo tenemos un diálogo interno, alguien nos mira y nosotros decimos, Dios mío, mira cómo está, cómo se atrevió a ponerse eso, no se lo decimos, pero lo estamos pensando, tenemos un diálogo interno robusto, las personas extrovertidas tienen un diálogo interno, los introvertidos, tenemos un diálogo interno más robusto, pero a veces le cedemos el poder de ese diálogo interno a personas de afuera que tienen opiniones y valoramos sus opiniones más que nuestro instinto, yo siempre he pensado que por encima del diálogo interno siempre hay una voz más arriba, a veces yo pienso que es la voz de Dios, esa es mi forma de pensar, no te quiero vender nada, y las veces que yo he metido la pata soberanamente, pero una metida de patas espectaculares, han sido cuando yo no le he hecho caso, a esa voz interior, hay veces que esa voz interior me dice, no te tires yo, no te tires yo, no te tires, y yo me tiro, y sal para acá, ya pasa algo, te voy a contar, yo tenía aproximadamente 7 años, y a mí me gustó el baloncesto desde pequeño, estuve jugando baloncesto mucho tiempo, lamentablemente mi físico y mi estatura no me permitían jugar, porque el baloncesto duele, y una vez estoy jugando en la marquesina de mi casa, dándole a la bolita, y la bolita se me va a parar a la calle, y frente a mi casa hay dos vehículos, muy pocas veces comparto esta información, y la bola sale corriendo para la calle, y yo salgo corriendo, como decimos en puertorriqueño, en mandado detrás de la bola, y cuando voy a cruzar la calle, una voz, y esto fue de inmediato, me dice, ¿te quieres ir ahora, o quieres quedarte un rato? Y yo, dentro de mi pensamiento, le dije, me quiero quedar, y algo me detuvo, y de momento pasó un carro, y le pasó por encima la bola de baloncesto, entiéndase que si hubiera seguido detrás de la bola de baloncesto, me hubiera pasado por encima, así que, yo pienso, y esto soy yo, que tu voz interna, te quiere dar dirección, piensa en lo que piensas, y date la oportunidad de, de revaluar tu vida, vamos para el próximo, Gente linda, con mucho cariño, y mucho respeto, ustedes que son la generación del futuro, una generación que va a ver cosas, que, que, que no nos las imaginamos, hay un concepto en ciencias, que se llama singularity, o singularidad, y singularidad es un evento, que puede trastocar la vida, acabamos de tener uno, la pandemia, la pandemia cambió el mundo por completo, es un elemento de singularidad, pero, se anticipa, se anticipa, que para el 2050, la gente no va a necesitar, ni, ni leer, ni escribir, acuérdate, de decir, escribir es tecnología arcaica, tú escribes para guardar información, lees para retrotraer información, pero si tú le dices a tu pared, que es una pantalla, muéstrame las siete maravillas del mundo, y tu pantalla te enseña el coloso de Roda, el faro de Alejandría, la gran pirámide de Giza, ¿para qué tú vas a necesitar leer y escribir? tú no vas a necesitar aprender idiomas, ya hay una maquinita por ahí, que si yo te digo, una maewa, y tú pones la maquinita, ya tú sabes que te dije en japonés, ¿cómo te llamas? y a lo mejor yo te digo, y la maquinita te traduce en español, y te dice, yo espero que la relación entre nosotros nos vaya bien, porque no va a ser necesario aprender idiomas, se espera, que si para el 2050, tú tienes una salud impecable, los adelantos de la medicina, permitan que tú puedas llegar a vivir, aproximadamente 200 años, así que, explora, explora, no te quedes en el mundo limitado de lo que conoces, lo que no conoces, es 100 veces más, que lo que conoces, has entrado a la Capilla Sixtina, has mirado a lo fresco, me podrías describir el horror, que se siente, en ese aposento, explora, enriquece tu vida, haz algo que quisieras hacer, y no te has atrevido, tírate de un paracaídas, aprende a nadar, o sea, dale, dale nuevas experiencias a tu vida, no la enclaustres, en 100 por 35, no la enclaustres, entre paredes, no la enclaustres, entre tres libras, de perfección, que es tu cerebro, la peor prisión, puede ser tu cerebro, pero el mundo más amplio, pueden ser también esas tres libras, que es tu cerebro, explora, explora sin miedo, sal de tu zona de comodidad, tomar decisiones no es fácil, tomar decisiones implica, que tienes que arriesgarte, sal de la zona de comodidad, aprovecha este momento de claustramiento, y mira, ponte a aprender a tocar guitarra, ponte a aprender a pintar, vamos a la próxima, y por último compañero, revalúa tu proyecto de vida, y esa sería, ese sería el resultado, o mis expectativas, que pasaran hoy, luego de que, de que terminemos este diálogo, número uno, tu vida es el resultado, hoy, lo que tú eres hoy, hoy, es el resultado de las decisiones, que tú tomaste ayer, el Joe Díaz de hoy, es el resultado, de las decisiones, que tomé en el pasado, la preparación académica, mis experiencias de vida, mis experiencias de trabajo, son el resultado, de las decisiones, que tomé vieja, fueron adecuadas, a medida que pasan los años, cambiamos de perspectiva, y quizás la gente te diga, pero chico, no cambias tanto, oye, el cambio no es malo, si te mejora, si te hace mejor persona, tus intereses han cambiado, cuando yo me gradué, de la Universidad de Puerto Rico, en el 1492, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero no era mi primera opción, mi primera opción, era querer estudiar cine, yo quería estudiar cine, y solicité a una universidad, en Nueva York, en NYU, para estudiar cine, y de la casualidad, que me aceptaron, pero busqué todas las razones, perdón, excusas, digo, todas las razones, excusas, para no ir a la Universidad de Nueva York, a estudiar cine, no tengo familia, no domino el idioma, no me gusta el frío, no tengo mucho dinero, todas las razones, digo, excusas, para no ir, las utilicé, para no ir a estudiar cine, y ese año, habían dos profesores invitados, uno estaba dando cinematografía, y uno estaba dando screenplay, uno se llamaba Steven Spielberg, y el otro se llamaba George Lucas, ¿qué hubiera pasado con mi vida? Si hubiera estudiado cine, no sé, a lo mejor estaría debajo de un puente, pero no sé, pero la vida, lo maravilloso de la vida, es que la vida es como un tren, viene y se va a parar en tu estación, cien mil veces, y te va a abrir una puerta nueva, cien mil veces, cien mil veces se abre, frente a ti, y te abre la puerta, y te dice, entra, aquí hay una oportunidad, y si tú no la coges, vuelve, y entra, hasta que tú decidas entrar, la vida te va a dar muchas oportunidades, lo único que requiere es que tú, que tú te arriesgues, por eso te estoy diciendo, lo que va a ser de ti, mañana, y en el pasado, está en función de las decisiones que tomaste hoy, lo que serás mañana, es el resultado de las decisiones que tomaste hoy, así que si tu futuro es importante para ti, si tu futuro, tiene prioridad en tu vida, siempre es importante, siempre es importante, que te detengas un poco, y revalúa, tus intereses puros, ¿estoy yo siguiendo mi destino, o estoy cumpliendo el destino de mis padres? porque muchos padres, y esto con mucho respeto, aquellas cosas que no pudieron alcanzar en su proyecto de vida, las quieren canalizar a través de sus hijos, hay gente, que las vemos como figuras de autoridad, que también quieren canalizar, sus intereses a través de nosotros, hay personas que van a influir en tus decisiones, escúchalas, escudriñalo todo y reten lo bueno, pero averigua cuáles son tus intereses puros, y volvemos, en el IKIGAI, son, número uno, que me apasiona, que disfruto, lo bueno de lo que te apasiona, es que todo lo que te apasiona, te entusiasma, y a mí me encanta la palabra entusiasmo, entusiasmo viene de EN TEUS, que una traducción más o menos regular es, en mi estado divino, o con Dios dentro, y cuando tú estás entusiasmado, haces las cosas voluntarias, el tiempo no es un factor, tú le metes tiempo, energía y esfuerzo, te las disfrutas, no solamente disfrutas el terminar, disfrutas el camino, yo he visto estudiantes que, ay cuando yo termine, cuando me gradúe, eso es un indicador, de que no estás estudiando lo que los apasiona, he visto estudiantes que te dicen, cuando yo termine va a estar chévere, pero yo me estoy disfrutando esta clase, y esta clase, y esta clase, y estoy aprendiendo un montón, y me levanto temprano, están disfrutando el camino, de nada vale, que yo vaya a Ponce, a 700 millas por hora, y llegué a Ponce rápido, pero que vi, que vi, si fui de San Juan a Ponce, a 700 millas por hora, llegué rápido, pero que vi, me disfruté el paisaje, me disfruté el camino, pude escuchar musiquita en el camino, evalúa tus intereses puros, evalúa lo que te apasiona, este es el momento, este momento de quietud forzada, o forzosa, es el momento en que, ustedes que son la nueva generación, y ustedes son espectaculares, ustedes son 10 veces mejores que nosotros, 100 veces, ustedes van a arreglar todo lo que nosotros dañamos, ustedes van a arreglar el planeta, ustedes van a arreglar la economía, ustedes son más empáticos, ustedes van a lograr más unidad, ustedes van a romper los paradigmas, los prejuicios, el racismo, mis expectativas con ustedes, son tan y tan espectaculares, y lo veo todos los días con mis hijos, ustedes son la mejor generación, así que yo les doy gracias por eso, que les pido por favor, número uno, vamos a la próxima. déjalo viejo, rediseñate, el día de ayer se acabó a las 11 y 59, el día de ayer se acabó a las 11 y 59, lo que pasó no lo puedes resolver, lo que pasó, pasó, lo que pasó, pasó, yo no puedo volver a tener 18 años, pero sí puedo tomar a alguien de 18 años y contarle lo que yo pasé, para que no tenga que pasar por lo que yo pasé, si es que lo decide, o es que lo escoge, así que yo te quiero dejar con este pensamiento, con mucho cariño y respeto, y o el que me dijo que tenía que dejar aproximadamente 7 o 10 minutos para pregunta, las decisiones que vas a tomar hoy en tu vida, le darán la dirección a tu futuro, y lo interesante es que ese futuro no solamente te va a impactar a ti, va a impactar a la pareja que cojas, a las amistades que tengas, a tu familia, así que es una decisión muy importante, los japoneses dicen que el Ikigai, esa búsqueda de mi razón de ser, del por qué debo estar aquí, es la búsqueda más noble del ser humano, y a lo mejor te preguntas, ¿y por qué tanto japonés? Desde que yo tenía 8 años, mi papá descubrió que yo era travieso, y me puso a coger judo, así que desde los 8 años, he estado un poquito vinculado a la filosofía japonesa, hoy es un nuevo día con oportunidades, yo te doy gracias, de verdad, te doy gracias, porque tú me estás regalando algo que no tiene precio, tú me estás regalando una hora de tu tiempo, esa hora tú nunca la vas a recuperar, tú me estás regalando algo que no tiene precio, así que yo que estoy aquí desde mi casa, y tengo mi gatito, y mi perrito, y mis hijos, yo tengo que evaluar, y darle valor, a la situación de que tú me estás dando algo que no tiene precio, y darte a cambio, lo máximo que yo puedo darte, y lo máximo que yo puedo darte, es lo poquito que he cogido, moliendo vidrio por el piso, en términos de mi experiencia, y para terminar, lo único que te pido es, volvemos, rediseñate, revalúate, piensa en lo que piensas, rediseña tu vida, pero, con la dirección, de que disfrutes el camino, disfrutes el logro, y disfrutes el compartir, el camino y el logro, con la gente importante para ti, mis bendiciones para todos, esto ha sido un honor para mí, así que termino. Gracias Joe, de verdad, qué lástima, que no has podido ver el chat, todos los estudiantes están bien, diciendo que les ha encantado la presentación, algunos han dicho, vamos a, no sé si lo puedes ver allá, el chat, si hay alguna pregunta, este es el momento, en orden, pueden activar su micrófono, y háganlo, en lo que alguien, si alguien tiene alguna pregunta, voy a leer aquí rápidamente, lo que dice el chat, vamos a ver, bueno, aquí están hablando, de sus universidades, pero, aquí ya, al final, cuando ya estamos, por acabar, esto es el principio, oye, vi ahí un nombre, Yashira, ese nombre me gusta, Yashira, Yashira, sí, no, muy bueno, aquí está, aquí nos están dando las gracias, algunos están diciendo, wow, es que hay miles de mensajes, déjenme bajar, porque esto ya aquí, los estudiantes, dando las gracias, que cuál, Karen ahí, está preguntando, sobre las claves, ajá, que, Joe Mar, Maldonado dice, de las mejores presentaciones que he visto, motivación e inspiración, Karen Rivera, nuestra, consultora, saludos Karen, si quieres decir algo, este es el momento, ella es la que nos ayuda, con los embajadores, y también con los estudiantes, este, indica que este webinar, está siendo grabado, y próximamente, van a acceder a el de Tejets, le vamos a, a enviar, las gracias, con el enlace, así que, en la misma página, donde entraron a registrarse, ahí va a estar, el enlace, y, están diciendo, Hera Rojas dice, me ha encantado, está muy bueno, interesante, esta conferencia, Mayra Madrigal dice, repita esta frase, está tremenda, en mi estado divino, me imagino que es algo, de lo que, menciona la gente. en Teus, en Teus, entusiasmo, viene de en Teus, que es, en mi estado divino, o con Dios dentro, Teus de, de deidad, y, y volvemos, y cuando tú estás entusiasmado, tú haces las cosas voluntarias, las haces con alegría, el tiempo no, no te afecta, eh, quieres quedar bien, haces tu mejor esfuerzo, y, y solamente tú te entusiasmas, cuando estás haciendo las cosas, que te gustan, que amas, si yo te digo, vete, bota la bolsa de basura a la calle, probablemente, no la bote con el mismo, ya amo, eh, esos comentarios, para tu ejemplo, esos comentarios, me llenan de satisfacción, y de alegría, y de felicidad, quiere decir que, al yo darle, a ustedes, mi compartir, y a ustedes darme, su maravilloso, tiempo, el feedback que me dan, hacen que dentro de mi concepto, de proyecto de vida, esto haya sido una transacción ganadora, porque gané yo, el saber que te ayudó, y ganaste tú, porque te ayudó, a repensar tu vida, y este es el momento de hacerlo, alguna pregunta, antes de huir, si hay doctor Díaz, hay dos preguntas, y disculpe, dice, soy boricua, de padres japonés, comparto su filosofía, será posible, tener su correo electrónico, para comunicarme con usted, muchas gracias, y bendiciones, que bueno, mira, mi correo electrónico, es Joe, J-O-E, arroba, o algarroba, como dice mucha gente, peak performance, que es, P-E-A-K, P-E-A-K, performance, P-R.com, me pueden escribir, yo recibo, 7.833 correos electrónicos, pero los contesto a todos, doctor, tiene una próxima pregunta, ¿qué lo motivó, a hacer reflexiones, como esta, y qué lo llevó, a eso? wow, mira, hay personas en tu vida, hay personas en tu vida, que tienen el impacto, de, de, de sembrar información, de una manera espectacular, yo, por ejemplo, yo he podido, yo he podido dar asesoramiento, a universidades, y a escuelas, de, de mucho prestigio, y una de mis preocupaciones siempre, es que, el, el, la meta, de empujarte, demasiada información, te mata, te mata, la curiosidad, y la curiosidad, es vital para el aprendizaje, yo, como te estaba diciendo, yo adoraba a mis abuelos, me quedé con mis abuelos, mi abuelo fue una persona, que todos los días me preguntaba, ve acá, ¿qué aprendiste hoy? ¿qué aprendiste hoy? Y todos los días, yo tenía que ir donde mi abuelo, y decirle, ¿qué aprendí? Incluso, una vez me dijo, ¿por dónde le entré el agua al coco? Y yo estuve, aproximadamente, como dos horas, frente a un coco, tratando de averiguar, por dónde le entraba el agua. Hay veces que yo encontraba, hay veces que yo, hay veces que yo encontraba, una información importante, y yo iba donde mi abuelo, y él me leía la cara, y me leía el culillo, como decimos en Puerto Rico, de que yo había encontrado algo interesante, y él no me decía nada, y yo le preguntaba, ¿papá? Porque a los abuelos le decíamos, ¿papá? ¿Papá, no me vas a preguntar qué aprendí hoy? Y él me decía, sí, dime. Y yo le decía. Y de esa manera, él fomentó, él fomentó la curiosidad por aprender. Y luego de enseñarme, a tener curiosidad por aprender, me enseñó, dos cosas más. La primera, siempre busca lo bueno que tiene la gente primero, y lo vas a encontrar. Entonces, mi trabajo de consultoría en muchas empresas, hay veces que yo entro a empresas, y antes de entrar a trabajar, ya me han contado los 400 chismes, y las deficiencias de carácter de todo el mundo. Pero como yo aprendí, siempre busca lo bueno primero de la gente. ¿Sabes una cosa? Siempre lo encuentro. Y lo tercero que me enseñó ese ser espectacular es, si quieres aprender más, enseña lo que sabes, para que des espacio a lo nuevo. Si quieres aprender más, enseña lo que sabes, para que des espacio a lo nuevo. Y eso han sido, algunos de los principios, yo te diría, medulares de mi vida. espero haber contestado tu pregunta. Gracias, doctor Díaz. Verónica, ¿quiere activar su micrófono? Verónica, puedes hacerlo. hay una pregunta también, que es a mí. Buenas tardes, doctor Díaz, ¿cómo estás? Joe, Joe, Joe. Joe, ¿cómo estás? Bien, saludo. Saludo. Tengo una pregunta, y es porque, durante la presentación, usted mencionó que hay personas que influyen en nuestras decisiones, y eso es muy cierto, estoy bien de acuerdo con usted. Ahora, ¿cómo uno puede identificar qué tipo de influencia esa persona tiene sobre nuestras decisiones? Y si esa influencia no es buena, ¿cómo uno puede apartarla sin entrar en conflictos mayores y sin lastimar a nadie? Mira, tú me puedes decir a mí, que yo tengo la nariz fea, y yo puedo pelearte, yo puedo reírme, o yo puedo no hacer nada. Tú tienes la opción, el ser humano, el ser humano generalmente, es estímulo o respuesta. Yo te grito, tú me gritas. Tú me gritas, yo te grito. Pero, aquel que quiere crecer, aquel que quiere crecer, tiene que entender que no puede manejar su vida a base de estímulo y respuesta. Tiene que ser estímulo, pausa, análisis y respuesta. Estímulo, pausa, análisis y respuesta. Escucha, escucha los comentarios, pero eso no quiere decir que estés de acuerdo con ellos, no quiere decir que los aceptes. Lamentablemente, hay figuras de autoridad. Hay figuras de autoridad en nuestra vida, como nuestros padres, nuestros mejores amigos. Una cosa importante, quiero hacerte la distinción. Hace muchas lunas atrás, yo descubrí, que mi mejor amigo, no era el amigo que más yo quería. Escucha esto. Hay veces que confundimos el amigo que más yo quiero, al que más cariño, y afinidad con que yo tengo, como que es mi mejor amigo. Y ambas cosas no van de la mano. Hay veces que sí, pero ambas cosas no van de la mano. Yo tenía un gran amigo que yo quería mucho, pero mi mejor era amigo otro, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. ¿Estamos claros? Cualquier persona que te quiera aconsejar, te tiene que permitir tú tomar la decisión. Te puedes recomendar, pero no te puede imponer el camino a seguir. Así es que tú sabes, si quieren darle dirección a tu vida, o te están alertando de un posible escenario, que quizás tú no estás contemplando. Muchísimas gracias. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias. Ahí está Verónica para que la vea. Creo que había una pregunta, Karen, y creo que Jamil quería hacer una pregunta. La pregunta dice, vamos a decir que te encanta hacer algo, te lo disfrutas, te entusiasma, te encanta, y literalmente cuando lo hacen, cuando lo hacen, pasan las horas, y no te das ni cuenta, pero ocurre que de momento entras a un trance de bloqueo mental involuntario, que aunque te encanta, no logras salir de él. ¿Cómo logras salir de un trance así? Primero, primero no entres en pánico, no te asustes, eso es normal. Acuérdate, yo siempre he pensado que todas las ideas creativas son como una beta, y tú vas escarbando, escarbando, hasta que se acabó la beta. Mira, métete en una piscina, o párate de cabeza, ponte a hacer ejercicio, ponte a fluir tus jugos cerebrales, ponte a hacer cosas diferentes. Siempre que te estanques en algo, cambia. Te voy a contar algo, a nivel psicológico, todo trabajo incompleto, te da permanencia de lo que estabas haciendo. Por ejemplo, si tú estás en tu carro y estás oyendo una canción, y te gusta, y te bajas antes de que se termine la canción, vas a estar todo el día escuchando la canción en tu carro. Todo el día. Todo el día. Por eso, si estás trabajando un proyecto y te estás entancando, no esperes a que te estanque totalmente, déjalo a mitad. Y ponte a hacer otra cosa. Y tu cerebro va a ir procesando la información hasta que te llegue la idea de continuidad. eso también es bueno para el estudio. No estudies hasta que te canse. Estudia mientras estás entusiasmado y córtalo. Y ponte a hacer otra cosa. Y vuelve a entrar a estudiar hasta que te mantengas entusiasmado. ¿Por qué? Porque mientras cortes el patrón, acuérdate, el cerebro humano le encantan los patrones. Mientras cortes el patrón, el cerebro va a querer volver al patrón. Y al querer volver al patrón, va a estar repasándote la lección y repasándotela y repasándotela hasta que llegue el momento que cuando vas a la próxima parte, ya la primera te la sabe de memoria. ¿Cómo caímos ahí? Yo tengo otra pregunta de Javieris que me escribió a mí privadamente que dice ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que de verdad me encanta? Quizás estoy estudiando algo, me gusta y soy buena, pero no estoy segura si esa es mi pasión. Wow. Hay varias formas de contestar eso. La primera es ¿Cuál es tu primer pensamiento por la mañana cuando te levantas? Si tu primer pensamiento es escribir canciones y cantar, todos los días, todos los días, ese es tu primer pensamiento en la mañana. Ya tú sabes que lo que estás haciendo está chévere, pero tu pasión está en otro lado. Lo otro es, yo creo en el, yo creo en la filosofía de Baskin-Robin, la probadita de Baskin-Robin. Y la probadita de Baskin-Robin es, si tú estás estudiando ingeniería, mira, sácate, sácate un verano y ponte a trabajar en un ambiente de ingeniería. Si al final de ese verano tú descubres que te encantó trabajar en el ambiente de ingeniería, en bajado, en cemento, cargando varillas, si tú descubres que eso es lo tuyo, estás estudiándolo correcto. Pero tienes, siempre yo le recomiendo a la gente, la probadita de Baskin-Robin. Este, bueno, las féminas dicen, y esto con mucho respeto, que ellas saben si la relación puede durar y florecer en el primer beso. Yo no sé si es cierto, pero eso es lo que dicen. Estamos claros. Lo que te quiero decir, y te traigo el paralelismo a la vida personal, porque quiero que entiendas que tú puedes descubrir muchas cosas con un solo acto. Y tu carrera, cuatro años, cinco años, seis años de estudio, y quizás veinte o treinta años de profesión, requieren, mira, sácate dos meses y vete a practicar, vete de voluntario, dale la probadita de Baskin-Robin, mira, te gusta la cocina, vete a un restaurante y que te den el otro sabor, Praline-Saint Cream, vainilla, chocolate, el violeta, que no sé cómo es, qué sabor es ese, el pistacho, yo no quiero, todo ese tipo de cosas. dale la probadita de Baskin-Robin. Hay otra pregunta, ¿verdad Karen? En el chat de Frances. Bueno, si quieres yo la leo. Frances dice, ¿cómo hago para poder enfocarme en una sola cosa cuando mi mente va más rápido que mis actividades motoras? ¿Puedo activar el micrófono para poder explicarme? Sí, Frances, ¿dónde estás? Adelante. Hola. Saludos. Hola. No voy a poner la cámara porque yo estoy sin peinar. No te preocupes que sea cuarentena style. El moñito de loca de todo el mundo aquí en la cuarentena, pues así estamos. Ok. Saludos, mi nombre es Frances Vélez, soy estudiante de microbiología de la Universidad de Ana G. Méndez y le voy a hacer fuerte los momentos. ¿Verdad? Fuerte los momentos. Sí. Demasiado. ¿Ya pasaste química orgánica? Oh, man. Me apagó la computadora. La química orgánica, uh, vamos a dejarlo ahí. Ya lo pasaste. Amo la microbiología y no amo lo que está pasando, pero amo que resulten cosas nuevas que uno puede experimentar, aprender, lucrarse, nutrirse, de todo. Pero no me gusta cómo está transcurriendo la cosa. Anyway, la cosa es, a mí me gustan muchas cosas, me gusta dibujar, a mí me gusta pintar, a mí me gusta la música, a mí me gusta todo. Escogí la microbiología sin saber si realmente eso era lo que quería porque yo estudié masaje. Ahí descubro que me encanta la anatomía y brinco a la micro. Yo quiero hacer muchas cosas a la vez y termino haciendo ninguna. Las comienzo todas y termino haciendo ninguna. No completo ninguna, por eso mismo, porque siento que mi cerebro va muy rápido en base a cómo yo quisiera poder actuar. cómo yo puedo reorganizar todas estas cosas que yo quisiera hacer o quisiera hacer en un periodo de 24 horas, que es el mismo periodo que Albert Einstein tuvo, que Marie Curie tuvo, que todos estos artistas pintores tuvieron en curso de 24 horas, sin embargo, ellos podían limitar su tiempo a lo que ellos querían hacer, cosa que yo no puedo, como que no, siento que el tiempo uno me da. Ok, lo primero, lo primero que, lo primero que yo te recomendaría es que canceles esa expresión negativa, el yo no puedo, el yo no puedo. A mis hijos yo, yo les enseñé desde pequeño que cuando me dicen yo no lo sé hacer o yo no puedo, yo les digo todavía. Y ellos dicen, yo no puedo todavía o no lo sé hacer todavía. Lo que te estoy diciendo es que quizás en este momento no lo puedes lograr, pero existe la amplia posibilidad de que lo vas a hacer. Es interesante, fíjate cómo cambian los tiempos y las definiciones. En el pasado, el ser del renacimiento era una persona que era capaz de ser arquitecto, ser poeta, ser pintor, ser muchas cosas, porque tú nunca puedes encerrar la esencia de un ser divino viviendo en un cuerpo humano. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, el ser humano, el ser humano se puede proyectar en tres dimensiones. Tu proyección del ser se da en tres dimensiones. En el ser, en el hacer y el tener. Y la mayor parte de la gente se define en una de esas tres dimensiones. Si tú me preguntas a mí, Joe, ¿quién tú eres? Yo siempre te voy a decir lo mismo. Yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Así que, como ser espiritual viviendo una experiencia humana, es bien difícil encajar una sola cosa en esta experiencia. Hay gente que se define por el hacer. No, yo soy plomero, yo soy perito electricista. No, yo soy abogado. Y hay gente que se define por el tener. No, yo soy comerciante y tengo una lancha tiara allá en Fajardo con dos motores polvo que vuela por encima de las olas. ¿Cuál es la realidad? Si tú nutres tu ser, si tú desarrollas tu ser, si tú creces, todo lo que hagas, todo lo que hagas, lo vas a hacer bien. Y si todo lo que tú haces, lo haces bien, siempre vas a tener. El problema es cuando enfocamos nuestra ruta a tener sin prepararnos para ser y sin fortalecer y robustecer el ser. Lo primero que tienes que descubrir es dónde vibra tu ser. Segundo, una de las cosas que me enseñó mi abuelo es vas a experimentar muchas cosas en la vida, muchas te van a gustar, muchas no te van a gustar, pero todo lo que empieza termina. Y otra cosa, otra cosa que aprendí de él y volvemos, fue un gran maestro, fue subestimamos lo que podemos hacer en un año o sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. Así que establecete no más de tres metas este año, pero tienes que ser específico con ella. Mira, yo voy a aprender a pintar, yo voy a sacar todas A en microbiología y yo voy a aprender ballet, lo que tú quieras. y trabajas para dar el máximo de pie en esas tres áreas y le vas a dar tu año y el año que viene le vas a dar a lo que de esas tres cosas te gustó, la vas a retener y vas a buscar otras cosas más y al final de tu largo proceso todo lo vas a terminar y vas a haber hecho un montón de cosas. Te voy a contar una historia, no sé si tenemos tiempo, yo aquí, pero... en Florida, yo creo que fue en los 70, salió en los periódicos, esta señora, creo que era el apellido Schwartz, ella tenía 62 años y estaba cuidando y estaba cuidando a sus nietos y uno de los nietos, el mayorcito, creo que tenía 12 años y el otro tenía 9, se montó en una station wagon que ella tenía y se pusieron a jugar y le dieron a los cambios, la huevita se fue para atrás y pilló al pequeñín. Todos los vecinos salieron gritando, buscando un gato, tratando de levantarlo para sacar el nieto pillado, ella oyó la gritería y estaba en la cocina, salió la señora de 62 años, la abuelita, y dio a su nieto pillado y cogió y levantó el carro en peso y sacó a su nieto. Todo el mundo se maravilló, mira, cómo rayos ella pudo levantar este carro en peso y todo el mundo trató de entrevistarla, todo el mundo quería entrevistarla y ella no le dio entrevista a nadie, a nadie. Todo lo que se supo, se supo por los vecinos y por los familiares que comentaban, pero ella nunca dio una entrevista. Un tipo de CNN bajó de Atlanta a Florida, primero la llamó y ella le dijo, mira, yo no quiero hablar del suceso. Ella le llamaba a la situación que pasó en el suceso y ella dijo, yo nunca hablo del suceso, yo nunca hablo del suceso. El tipo viajó de Atlanta a Florida y habló con ella. Le dijo, mira, yo vine aquí a entrevistarla y ella le dijo, mira, yo no le doy entrevistas a nadie del suceso. Era temprano en la mañana, ella lo vio cansado y le dijo, ¿ustedes sabían o no? Y él le dijo, no, no he desayunado, llegué del aeropuerto hasta aquí. Lo invitó a entrar, le preparó desayuno y empezaron a hablar. Y él le preguntó, ¿por qué usted le llama el suceso? Y ella le dice, porque fue un suceso, y en la conversación parece que se bajó la guardia, se bajó la poca receptividad que ella tenía y empezaron a dialogar. Y él le preguntó, ¿cuál es su punto? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué no quiere hablar? Y ella dice, si yo a mis 62 años tuve la capacidad de levantar un carro y sacar a mi nieto, imagínate todas las cosas que yo pude haber hecho en mi vida si me lo hubiera propuesto. Si yo tuve la fortaleza, esa fortitud espiritual y física de salvar a mi nieto, que muchas cosas yo pude haber hecho si me lo hubiera propuesto. Y él le preguntó, señora Schwartz, ¿qué a usted le hubiera gustado hacer? Y él le dijo, fíjate, a mí me gustaban las piedras. Y me hubiera gustado estudiar geología. Y el tipo le dice, ¿y por qué no estudia geología? Y le dice, ay bendito, yo tengo 62 años. Y esos son cuatro años de estudio de bachillerato. Y el tipo le hizo esta pregunta, si usted no estudia de aquí a cuatro años, ¿cuántos años va a tener? Y él le dijo, 66. Y le preguntó, ¿y si estudia? Y si estudia de aquí a cuatro años, ¿cuántos años va a tener? Y él le dijo, 66. Ella estudió, hizo un bachillerato en geología y terminó dando clases de geología en un community college. ¿Cuál le pregunta y terminamos? ¿Se fueron? No, la pregunta es, hay una, de N. Janice Rosado. Y si te apasionan muchas cosas, pregunta ella. Ah, vea ese cuadro que está atrás. Ese lo pinto yo. Eso. Guitarra. Le gusta yo. Así que nos dio, nos dio un concierto ahorita los que entraron primero. Esto es un chinai. Esto es una espada de bambú para practicar kendo. Ok. Tú puedes hacer todo, pero tienes que organizarte. Acuérdate, tú tienes un tiempo obligatorio, que es el tiempo que tienes para dormir, tienes el tiempo para trabajar, el tiempo para estudiar. Pero tienes tiempo discrecional. El problema es que no planificas nuestro tiempo discrecional. ¿Qué yo voy a hacer con mi tiempo discrecional? Ahí está la magia. Próxima pregunta. Y la última pregunta, porque ya no queremos abusar. Tenemos a Luis Quintero que dice, ¿cómo puedo enfrentarme como individuo a la competencia con toda esa reinvención que se espera de nosotros? Ok. Mira, hay una cosa que se llama innovación. Innovación innovación es, volvemos, se da en tres dimensiones diferentes. Número uno, hacer algo que nunca nadie ha hecho. Innovación es coger algo que alguien ha hecho y mejorarlo. Pues cogí un celular y lo mejoré y eso es innovación. Innovación es coger algo que existe y darle otro uso. El baking soda se utilizaba para hacer bizcocho y ahora se usa como desodorizante. Se usa en las neveras, se usan los desodorantes, se usa hasta en la pasta de dientes. Pero siempre, siempre, acuérdate de las palabras que dijo el gran prócer Michael Jordan. tú compites contigo. Si tú compites contigo, ¿cómo yo voy a hacer lo mejor? Tú vas a superar siempre la competencia porque la competencia está tratando de competir contra ti y si tú estás tratando de competir contra ti, tú vas a superar la competencia siempre. La competitividad no es ganarle al otro, la competitividad es ser mejor todos los días, todos los días, todos los días. ¿Estamos? Entendida, ha sido un placerote poder compartir con ustedes, espero que les haya llenado, espero que los haya dicho. Yo, disculpa, antes de irnos que no vi que uno de nuestros estudiantes del comité asesor, Carmelo, que siempre ha estado con nosotros, teniendo. Ah, Carmelo. Carmelo, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, buenos días. Saludos, Carmelo. ¿Qué pasa, Carmelo? Mi agradecimiento porque... ¿Te has portado mal que todo? Bueno, no, porque el doctorado me tiene loco y sin idea. Me tengo que portar bien. Hay mucho trabajo. Nada, lo que quería era una pregunta sencilla, ¿cómo nos podemos innovar diariamente, verdad? Porque esto de estar encerrados a veces con nuestros compromisos académicos, con nuestros compromisos profesionales, nos bruma. ¿Qué nos recomiendas? A los que estamos inmersos en el área académica para poder hacer un cambio y aprovechar para felicitarte porque es el día del educador y felicitar a todos los compañeros que son docentes. Gracias por lo que hacen por nuestro país y gracias, Joe, por inspirarnos. Gracias, me alegro, me alegro y te agradezco tus palabras. Mira, volvemos. Siéntate a meditar, siéntate, siéntate a crear con tu mente, siéntate a crear con tu mente, saca una esquina. Mira, yo siempre le recomiendo a la gente que en su casa, aunque vivan con sus padres, aunque vivan con quien vivan, siempre tengan su rincón. Su rincón donde ellos puedan estar con ellos. Lo más importante es aprender a disfrutar estar contigo. si tú aprendes a disfrutar estar contigo y para eso a veces es bueno tener tu rinconcito, tú puedes manejar cualquier situación porque en tu rinconcito, en tu zona de seguridad, hay tus niveles de estrés bajan, tu nivel de ansiedad baja, ahí tú empiezas a poder disfrutar de estar contigo, ahí tu creatividad fluye, pero tienes que encontrar tu área y tienes que aprender a disfrutarte, a disfrutarte. Nunca te compares, nunca te compares porque en el juego de las comparaciones nunca nadie gana. Ah, yo soy Mr. Chevrolet. Ah, pero yo soy Mr. Porsche. Ah, pero yo soy Mr. Ferrari. Ahora yo soy Mr. Bugatti. Siempre va a haber alguien que puede estar un poquito más adelante, pero puede estar más adelante en un lado, pero en otro no. Acuérdate, nuestro proyecto de vida es como como la goma de una bicicleta, tiene muchos rayos. Una es la parte espiritual, una es la parte de conocimiento, una es la parte personal, una es la parte social, una es la parte económica, una es la parte profesional. Tú, 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 tu goma de bicicleta tiene muchos rayos. Si está demasiado inclinada hacia un lado y no hay balance, la goma no corre bien. Tienes que asegurarte de que todo lo que haces, ese proyecto de vida, esa goma de bicicleta, esté balanceada, no esté ahuevada por un lado, no esté rota por otro. Tienes que encontrar tu balance y tu balance está, número uno, en tu tranquilidad, en tu disfrute, en lo que haces, en lo que sientes, en lo que compartes, en lo que generas. O sea, tienes que tratar de mantener un balance. Todo lo que se sabe de balance genera ansiedad. Excelente. Muchas gracias. Por último, quiero compartir un mensaje bien lindo que puso Marilis aquí a todos. Por si no lo has visto yo, que ella comenta que no saben lo que significa para mí esta reunión y esta excelente charla. Me confirma que estoy en el camino correcto. A mis 45 años he retomado mis estudios y estoy culminando mi bachillerato en enfermería. Felicidades. A pesar de tantas tormentas que nos han querido detener en tantas ocasiones. Así que, qué bueno. Y hay un montón como este, un montón de muchas, muchos mensajes. Dando la gracia, Joe, y agradecemos que siempre tú, siempre que tocamos a tu puerta, tú siempre nos dices que sí y siempre eres una inspiración para nuestros estudiantes y para incluso para nosotros también. Saludamos a nuestros embajadores, ahí vemos a Stephanie, también sé que está Girmari, a Carmelo que es de nuestro comité asesora, Albert Troche que fue nuestro presentador el viernes pasado, también lo vi en el chat y todos los estudiantes que han estado aquí, creo que está Eric también de los embajadores y otros muchos más. Así que, gracias, gracias a todos. Como les dijimos, esto va a ser grabado, voy a estar enviando los emails a los que ganaron con el concurso. Hola Girmari, ahora sí te veo, ¿cómo estás? Qué bueno. Gracias Joe, unas últimas palabras que nos quieras compartir para hacer el concurso de oro. Gracias por el tiempo que me regalaron, se los agradezco inmensamente, es algo que ustedes nos van a recuperar, así que espero que haya valido la pena y me dejan saber cuando nos volvemos a conectar. Claro que sí, vamos a seguir, ¿verdad?, promoviendo esto, no sabemos si en el verano, pero sí, definitivamente, si sigue la cuarentena, pues en agosto, así que cuenten con nosotros y cualquier recomendación, envíen email a infarobahets.org y el último viernes terminamos con una oración bien bonita, no sé si está la estudiante por ahí o si alguien quiere. ¿Cuánto estábamos conectados? Llegamos a estar hasta, bueno, yo tomé fotos de como hasta casi 200 estudiantes porque entraban y salían, no sé si fue que tenían problemas de conexión, pero sí, casi hasta como Un abrazo y mis bendiciones a todos. 160, 170 llegamos a tener en algún momento. Así que gracias a todos, bueno, no veo la estudiante, pero le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos proteja, que nos cuide y que... Si desea, yo puedo hacer una oración, Juelki, si me lo pongo. Ah, por favor, excelente. Sí, gracias, de verdad, y gracias a Joe por esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que ha marcado nuestras vidas. Por cada palabra, Señor, de Joe y del equipo que está detrás de esta organización, Padre, decretamos la sabiduría, el poder del Espíritu Santo, que los guardes, que los ilumines, Señor, para seguir llevando esas presentaciones a todo el estudiantado y a cada rincón de Puerto Rico que necesitamos escuchar palabras de aliento, de fortaleza, que nos lleven a realizar cambios estratégicos en nuestras vidas. Pedimos la sabiduría de Dios, la protección de Dios, que el poder de la sangre de Cristo sea sobre cada uno de nosotros, que Dios nos guarde y nos lleve al destino profético por el cual hemos sido diseñados. Pedimos también que cada persona en este momento medite sobre sus hechos, su corazón y nos volvamos a Dios con todo nuestro ser porque este es tiempo de salvación, tiempo de sanidad, tiempo de victoria. En medio de la tormenta tú nos llevas al puerto seguro y nunca nos dejarás. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no hay plaga, no hay mal que pueda afectar el propósito que tú has trazado para cada uno de nosotros. declaro el poder de la sangre de Cristo, guarda nuestra salida y entrada y sigue usando, Señor, a cada uno de estos hombres y mujeres que tú has puesto en esta hora para llevar esta palabra de sabiduría. Decretamos el poder tuyo, Señor, y esta oración la hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Con esto, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Si alguien no cree en Dios, pues no, pero para los que sí creen, pues gracias gracias por esta oración tan bella y por este mensaje tan inspirador. Joe, muchas gracias, gracias a todos y esperamos poder contar con ustedes o estén atentos porque si surge otro evento con mucho gusto ya tenemos sus nombres en nuestras bases de datos, así que le va a llegar por email, ¿verdad? Y también síganos en las redes para que se enteren y pueden entrar a nuestro website y sobre todo disfrutar de todos los servicios que tienen totalmente libre de costo para ustedes. Así que cualquier duda, pregunta, estoy a su disposición en el 787-616-3201. No me molesta que me llamen, me texten en cualquier momento, si no le puedo contestar al momento, pues me dejan un texto que con mucho gusto le contesto cuando pueda y nos mantenemos en contacto. Gracias Joe nuevamente y saludos a todos, que tengan un excelente fin de semana y saludos a sus madres, muchas bendiciones, muchas felicidades a las que son Madre Chelytza, que es Madre Karen y otras aquí, muchas bendiciones, que disfruten el día a pesar de la cuarentena y a los estudiantes que se gradúan, aunque no tengan la ceremonia, anyway, celebre en su logro y esperamos que los que están en ese proceso también que tengan mucho éxito, que tengan lindo día. Bye, bye. Cuídense. See ya.